Yo creo que, a mí una pregunta, una de las preguntas, a mí me encanta hablar con la gente cuando tengo tiempo. Una pregunta me hizo una vez, yo fui a una escuela pública en Tepito. ¿En México? En México, a que fuera a conversar con los alumnos. Un barrio fuerte, ¿no? Sí, sí, yo lo conozco desde mucho tiempo. Y me fui a Tepito, fui a la escuela pública, y yo no llevo con discurso. Así que yo le digo a la gente, miren, muchas gracias por la invitación. Estaban todos los maestros, estaban los padres de los niños, y le dije, mejor usted hacen las preguntas y yo las respondo. Y una niñita, que casi ni se veía, ¿no? Porque yo estaba aquí, y entonces las mesas, ¿no? Y se veía nomás la manito, así por ahí. ¿Qué te dijo? Me hizo una de las mejores preguntas que me han hecho en mi vida, en una circunstancia como esa. La niñita de ocho años me pregunta, ¿usted siente lo que canta? Y yo le dije, sí. Y le expliqué, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, no solamente lo escribí, sino que la razón de haberlo escrito sigue viva.